¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¿A quién le gustaba esa canción? A mi mamá, Judy. Es que ella estaba... Mi nueva, según un novio de Villariz. Mi nombre no es Villariz. No, pero no eres. Este novio es Villariz. Ella es un novio de Villariz. ¡Ay! ¡A ver! ¡Qué lindo este fin! ¡Y todo el año bien! ¡Qué lindo, fíjate! ¡Y eso! ¡No me lo ven así! ¡Qué me dice este plan! ¡Se acabó de este plan! ¡La escuela de Argoñosa! ¡Dónde lo ven así!